Ya se atendió la fuga de agua que ocasionaron las obras de modernización y restauración que realiza el Ayuntamiento Capitalino. En la calle Allende, el centro histórico, y que dejó a dicha zona sin servicio, informaron autoridades de la Giapaz. Es en la avenida Allende. No, no, ahí se mantiene la distribución, se mantienen los servicios agua y alcantarillado. Los trabajos se han desarrollado con algunas salvedades. Hace dos días se provocó una fuga ahí por los trabajos de la maquinaria, una fuga importante que acudió la Giapaz y la resolvió. Pero no se han interrumpido los servicios y el avance que se tiene en esas obras, pues indican que para antes de la Semana Cultural, la Semana Cultural eso va a estar concluido. Asimismo, y tras la reparación de dicho problema, el director de la Giapaz, Benjamín de León Mojarro, aseveró que el servicio de distribución en el primer cuadro de la ciudad está garantizado al 100% gracias al cambio de tuberías que se realizaron durante 2018. El centro histórico de Zacatecas, nada más como ejemplo, ahí lo que es la avenida Hidalgo, Tacuba, Doctor Hierro, Doctor Hierro, la Genaro Codina, todo ese anillo, ese circuito, pues ahora es la felicidad completa porque ahí tenemos, ya vamos para dos años en donde la Giapaz no ha tenido la necesidad de ningún tipo de intervención. Son tuberías nuevas, bien instaladas, que no generan el riesgo ni el problema de las fugas, ni taponamientos. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.